Me gusta la chilena, ¿cachai? Me gusta la colombiana, ¿cachai? La dominicana y tambaleteana Me gusta la cubana, mami, yo no soy mujeriego, la vecina se pone fácil y se lo pego Mami, yo nací así, me crié así y así voy a morir, siento por ti, no tengo arreglo Ando conmigo, el que se pique a choro, un balazo le pego Un balazo le pego, un balazo le pego, un balazo le pego, un balazo le pego Y se lo pego, un balazo le pego y se lo pego, un balazo le pego Me gusta la chilena, ¿cachai? Me gusta la colombiana, ¿cachai? Me gusta la cubana, ¿cachai? La dominicana y tambaleteana Me gusta la chilena, ¿cachai? Me gusta la colombiana, ¿cachai? Me gusta la cubana, ¿cachai? La dominicana y tambaleteana La masá bola, ¿cachai? Me gusta la cubana, ¿cachai? Me gusta la cubana, ¿cachai? Me gusta la colombiana, ¿cachai? La dominicana y tambaleteana Me gustan las, 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 me gustan La Dominicana y también la Etiana Y se lo pego, no pego Y se lo pego, no pego La Masambola